Hola, soy David Herrera del Quinto Bay y hoy vamos a conocer las actividades del mes del libro Hola, soy Pia Araya y en este momento me encuentro con la tía Paulina que me tiene que decir de importantes actividades que van a haber en este mes de abril ¿Qué nos tiene que contar este mes de abril, señorita Paulina? Hola Pia, bueno en este mes de abril lo principal es que se va a trabajar ya en el mes del libro ya se vienen varias actividades que están a cargo del profesor Claudio Díaz ya que es el coordinador en este caso del área y se vienen actividades bien entretenidas como por ejemplo adornar la puerta de cada curso ya con la temática o con el libro en este caso señalado por el curso respectivo ya también se viene una actividad importantísima ya que está a cargo de nuestro equipo que es el equipo de convivencia escolar ya donde se celebrará con toda la comunidad educativa ya y se va a culminar en este caso el día 24 de abril con el acto de cierre de lo que es o de lo que significa el mes del libro Muchas gracias tía Paulina Soy la profesora Claudia Fuentes de aquí de la Escuela de Estados Unidos y les vengo a recordar algunas actividades que vamos a tener durante esta próxima semana aquí en nuestro establecimiento Tenemos para el día martes 10 la visita del Planetario Sistema Solar Reciclando y Estudiando y para el día miércoles 11 tenemos la visita del Cuento a Cuentos para Prebásica así que no se lo pierdan y recuerda que estaremos con actividades durante toda la semana también dedicadas al mes del libro como una forma de fomentar el acercamiento a la lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!